Notimiércoles Porque en Nicaragua no hay libertades, ni empleo, ni futuro bajo una dictadura Los partidos zancudos colaboradores del FSLN usurparon identidades de ciudadanos fallecidos para completar sus listas de candidatos electorales municipales Pero ni muertos ni vivos quieren participar en una farsa electoral El Frente Sandinista se embolsó 16.9 millones de dólares del Presupuesto General de la República a través del Consejo Supremo Electoral como un premio por ejecutar una farsa electoral e imponer a una pareja de dictadores en noviembre del 2021 La dictadura de Daniel Ortega finalmente acusó a los sacerdotes y laicos que acompañaban a Monseñor Rolando Álvarez en la Curia Episcopal de Matagalpa y ahora serán juzgados por los presuntos delitos de conspiración y propagación de noticias falsas Veamos las pruebas que tiene la Fiscalía del Régimen Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo San Miguel Arcángel defiéndenos en la batalla Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio Ortega y Murillo acusan sin pruebas a los religiosos con los mismos delitos con los que han condenado a precandidatos presidenciales, empresarios, periodistas, activistas sociales y defensores de derechos humanos Y aunque todos son inocentes, adjudicarle esos delitos a los sacerdotes que oraban por la paz devela la locura frenética de una dictadura que se burla de la inteligencia no solo de los ciudadanos sino también de sus propios operadores de injusticia Son instrumentos voluntarios de esa causa Hacer lo que tenés que hacer Aunque no te guste hacerlo Aunque te parezca una torpeza Aunque te parezca contrario a tu propia idea de lo que hay que hacer Tenés que hacerlo Se imaginan estudiar por tantos años para trabajar en el órgano judicial para que luego te ordenen hacer algo que te parece una torpeza y que además va en contra del sentido común, la lógica, las leyes y los principios Pues a eso se traduce trabajar para la dictadura de Daniel Ortega William Grisby resume mejor que nadie dos cosas Que por cierto, ya sabíamos Represión, muerte, juicios políticos y farsa electoral Son ordenados por Daniel Ortega y Rosario Murillo Y que los servidores públicos orteguistas o no orteguistas están obligados a cumplirlas Y aunque parece una buena excusa para eximirse de responsabilidades No veo la manera en cómo los carceleros, jueces y fiscales leales a la dictadura podrán justificar en el futuro las aberraciones jurídicas contra los sacerdotes y demás presos políticos Porque, como lo dijo ya el propagandista quienes apoyan a la dictadura a estas alturas son cómplices voluntarios Tal vez por eso la mayoría de los servidores públicos están cansados de la dictadura Muchos de ellos están yendo del país sin avisar mientras otros resisten por temor a represalias como es el caso de Alicia, una alta funcionaria pública que brindó bajo anonimato una entrevista confidencial En otras noticias, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos aprobará este viernes la resolución enérgica número 14 en contra de la represión de Daniel Ortega en Nicaragua y por catorceava vez, esta será la respuesta de la dictadura No oigo, no oigo, tengo orejas de pescado Tal vez los países miembros de la OEA necesiten un verbo más enérgico o quizá menos verbos y más acciones contundentes Porque Daniel Ortega y Rosario Murillo se han vuelto un problema no solo para los nicaragüenses que está contaminando la región con su política de corrupción e injusticia con impunidad y además llenando las calles de otros países de nicaragüenses desplazados por la crisis económica y la persecución política La pregunta de la semana Los juicios políticos contra los sacerdotes y laicos reos de conciencia nos dejan más preguntas que respuestas Respondan en los comentarios de este video y nos vemos pronto en una nueva edición de Notimiercoles Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo También puedes dar tu aporte en el video que más te guste haciendo clic en el botón de Super Thanks ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video